No, 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 no Es un eclipse de amor que va matando mi corazón Es un eclipse de amor que va matando tu corazón Es un eclipse de amor que va matando tu corazón Es un eclipse de amor que va matando nuestra pasión Es un eclipse de amor que va matando tu corazón Es un eclipse de amor que va matando tu corazón Es un eclipse de amor que va matando tu corazón Es un eclipse de amor que va matando tu corazón Es un eclipse de amor que va matando tu corazón Es un eclipse de amor que va matando tu corazón Es un eclipse de amor que va matando tu corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!